Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JTM Tech. Como veis, el día de hoy no estoy solo porque estoy con mis amigos y claro, a muchos ya las conoceréis, pero tengo a una amiga que seguro que no la conocéis. ¡Hola! Bueno, ya se está presentando. Preséntate. Yo soy Silvia. Pues ella es Silvia, como habéis oído, y tenemos aquí a José María, a Juan Manuel, igual que yo, y a Tai. Entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser pues un juego muy chulo, porque voy a hacerles preguntas y ellos pues me tienen que contestar. Y pues quien más puntos tenga va a ser el ganador. Pero vamos con la intro y comenzamos. ¡Pas chulo, pas chulo! Bueno, vamos a comenzar con las preguntas que, o sea, ellas habían venido y no tenían ni idea de lo que iba a pasar. No tenían ni idea, tenían la idea, pero vamos a empezar. Vale, primera pregunta, que la acierte tiene un punto. Claro, pues ya la has visto. Bueno, una, pero ha visto una. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cuáles son, bueno, tres hobbies? Bueno, tres de mis hobbies. Pensad. ¿Qué tal que soy muy mojeta? Creo que, creo que ya sé. Yo mojita. ¿Eh? ¿Lo tienes que ver? No me lo crees. ¿No se consigue? Juanma, yo lo sé. No puedo. Venga. Ah, vale. Eh, ya lo sé. Bueno, primero y ya. ¿Grabar vídeo, subir cosas a ver y editar vídeo? Vale. A ver, se puede considerar, pero falta... Yo, 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 mira, yo me sé. Hacer el deporte con tu bici. Jugar con tus animales y ya lo que entra a la informática y tus vídeos y todo. Venga. O sea, espérate, espérate, que me toca a mí. Venga. Dilo, dilo. Ya, ya. A ver, grabar vídeo. Vídeos, lo primero. Lo segundo. Jugar con tu ángel. Y lo tercero, pues con tu body. Con mi body. ¿Quieres decir tu algo? Sí, pues, jugar con sus perros, grabar, editar y subir vídeos y la tecnología. Yo creo que lo vuelvo a repetir para que se quede claro. O veo claro. Que me refiero a lo que todo entra con la informática, ¿no? Ya sea, por editar todo, lo meto ahí. Buscar información, todo eso. Y luego jugar con tus animales que no faltan y tú como todas las tachas con tu bici, yo creo que eso se considera un hobby. Vale, pues yo, a ver, los que tenía pensado no eran justo eso, pero al final lo han dicho, pero les voy a dar un punto. Entonces, pues los cuatro lleváis un punto. Vamos ahora a la segunda pregunta. Bueno, ahora vamos a por la segunda pregunta, porque un mojeta, pues lo ha visto, pero no sabe aún la respuesta. Vale. Mi comida favorita. Uff. No me acuerdo. Venga, pensado, ustedes esperemos. Yo ya sí. Yo también. Venga, tú misma. La hamburguesa. A ver, me gustan, pero no es mi favorita favorita. Pizza. Sí. Vale, pues tú llevas dos puntos y los demás llevas un punto. Intentad memorizarlo. Bueno, vamos a por la tercera. Bueno, ahora vamos a por la tercera pregunta, ¿vale? Al fin la tercera. Vale, esta quien no la sepa, lo mato. Y lo digo, en verdad, esta es mi compañía favorita. ¿Tú qué? A vos. Sí. Vale, lleváis dos puntos y vosotros un punto. Eso es lógico. A ver, es que esa pregunta yo la he dicho que me acababa. Pues si es que yo no la he escuchado. Claro. Pero es mentira, su compañía favorita es Nokia. Qué gracioso este. Bueno, vamos ahora por la cuarta. Vale, ahora va la cuarta pregunta, ¿vale? A ver, esta os voy a dar una pista. Es una de las cosas que habéis dicho anteriormente. En mi tiempo libre, por ejemplo, en verano, que me aburro por las tardes y no sé qué hacer. ¿Qué me gusta hacer? Hacer deporte. Vale, otro punto para él. Entonces tú llevas tres, tú llevas dos y vosotros lleváis un punto. Bueno, ahora vamos a por la quinta y vamos a ver los resultados que salen. Vale, esta pregunta, no sé, no estoy segura de que la sepa. Iba a decir que la sabéis. Bueno, amigo, en fin. ¿Qué tipo de película me gusta ver? Comedia. No, no, yo lo sé, yo lo sé. ¡No! ¡Ay! ¡Ación! Levantad la mano. Yo, yo. Documentales sobre presidentes de compañía. Sí, porque, a ver, amigos, a mí, por ejemplo, hay una, bueno, la típica película de Jobs, que me gustan todos esos documentales. Y, pues, muy bien, tú vas tres y tú también vas... Pues te digo una cosa que no tenía ni idea. Vale, no tenía ni idea. Bueno, amigos, vamos ahora por la siguiente. Amigos, ahora vamos a por la siguiente pregunta, que es... Bueno, ¿qué? ¿Qué asignatura, esta también es fácil, qué asignatura me encanta? Social. Inglés. No es a la que estoy pensando. Historia. No, pero levantad la mano. Matemática. Educación física. Sí. Vale, cuatro puntos. Uy, que te he metido esto. Bueno, van cuatro puntos. Vamos ahora por la siguiente pregunta, amigos, hermoso. Que se ahoga, muchacha. Sí, bien, no te ahoga. Toma, pa' la pregunta. Vamos a por la siguiente. Ahora vamos a por la última. ¡Pregunta! ¡Ole, Ayes! ¡Ole, Ayes! Bueno, a ver, amigos, vamos, vamos, que está muy graciosillos. Sí, sí, yo hoy. ¿Tú? ¿Tú? Sí, sí, sí. ¿Tú? ¿Qué va? A ver, a tres lo he hecho, pero a donde, o estoy dando pista, a donde he querido, no lo he hecho aún. Hacer un evento al que vaya mucha gente. Ir a París. Sí, justo. ¡Lo he estado pensando! A ver, a ver, pues, este ha sido el ganador, ¿vale? José María, digo este. Bueno, ha sido el ganador. Este no, José María. José. José María. Tiene cinco puntos, creo. ¿Tú cuántos tenías? ¡Yo uno! ¡Yo uno! Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Mirad al like! ¡Dale al like! ¡Suscribiros! ¡Y compartirlo! ¡Campanita! 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 Y visitad mi blog, el que tiene llamada. ¡Mirad al Instagram! ¡Instagram! ¡Seguidme en Instagram! ¡Seguidme en Instagram! ¡Y también visitad el blog de cienciascientificandocontai.com ¡Es verdad, que está muy chulo! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Abajo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Abajo! ¡Apercado! ¡Aven! 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 ¡Aven!